Que bonito se ve, ya miró que lo miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón, y hacerlo feliz Y me entrego todo, Dios sabe cuidarlo mi amor Quererlo a mi voz, serenatas, versos, flores y cartitas Tengo que tirar pa' arriba, pero a la antigüita, chiquito A la antigüita Usted no es su opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerlo, yo voy a quererlo, chiquito Pero a la antigüita ¡Chale! 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 ¡Chale!